El Ministerio de Energía y Minas, Antonio Isacón, afirma que el país está combinado a sopultar lo que llama competitividad espuria, basada en bajos salarios y condiciones deplorables para los trabajadores, incentivos, fiscales y otras facilidades que vienen del Estado. Supongo que quiso decir espuria, el ministro, ¿verdad? Y no espuria. Debe decirse espuria, ¿no? Bien, el funcionario planteó que por el contrario se requiere izar de manera urgente la bandera de la competitividad auténtica, que se fundamenta en la innovación con una visión de desarrollo sostenible y basada en el desarrollo del capital social que privilegia el talento. Isacón hizo la reflexión al dictar una conferencia en la Universidad Católica Nordestana San Francisco de Macorís.